Música Si se fija, las uvas están achicharradas ahorita y las estamos regando. Imagínense por un momento si no las regáramos. Ahorita estuvieran todas las hojas secas. Nosotros sin agua no podemos cultivar, no podemos hacer, no tenemos producto. Entonces, pues no podíamos seguir adelante en esto. O sea, el agua es lo más importante que tenemos. Estamos en una zona desértica, la cual no contamos con ríos, no contamos con captación de agua o cosechas de agua, de la lluvia. No las contamos aquí toda la agua que ocupamos. Para esto la obtenemos de pozos profundos, como este que tenemos aquí, para poder seguir con esta actividad. Si no, no podemos. El distrito de Rivo 037, Altar Pitiquito, Caborca, está enclavado en una zona muy especial, dado que está en la zona desértica del estado de Sonora, en la parte noroeste. El principal problema es que hay una sequía recurrente. Es un estado amplio donde el agua escasea. Pues antes, para empezar, teníamos motores de 30 años de vida útil, que cada una de las veces que íbamos a arrancarlos, corríamos el riesgo de que fuera su última vez que arrancaban. Entonces, imagínense la eficiencia que pudieran haber tenido esos equipos, porque es lo que hacía falta el financiamiento, pues es lo que no había. Siempre buscando el mejor aprovechamiento del recurso, se acerca el personal por parte de FIRA y nos propone participar en unas acciones de modernización. Con la participación de FIRA nos pone en la situación de poder aprovechar el financiamiento, de regar mejor el cultivo, de cuidar mejor el recurso. Yo era uno de los agricultores con menos capacidad de adquirir estos equipos. Y ya después me fui enterando que con los apoyos de FIRA, con agua y todo eso, ya podía ser más llevable esto, más tolerable. Y pues eso me incitó a ir a la modernización. FIRA nos ayudó desde el principio que empezó la modernización a reunir todos los requisitos. Nos hizo todos los trámites, nos hablaba, parecía, necesito esto, necesito esto otro, necesito esto. Y cuando ya los teníamos listos, pues FIRA se puso con una feria también. En este pozo la modernización entró en instalación de bomba completa, nueva, el motor, variador y arrancador, subestación eléctrica y transformador. Es la modernización que se hizo, es electromecánica. La participación de FIRA se vuelve fundamental porque aporta el peso que el productor requiere para llevar a cabo la inversión. Se ha podido multiplicar a llevarlos a un proyecto de impacto regional. Entre ellos el esquema específico de la mejora electromecánica de pozos, cuyo avance el día de hoy son 117 pozos. Estamos hablando de una relación de alrededor de 3.000 productores, relacionados en familia, relacionados en el sector rural de mayor impacto y la generación de empleos a estos cultivos que hoy por hoy se encuentran en la región. El financiamiento aplicado abarca aproximadamente 90 pozos, por lo tanto son 90 agricultores. De hecho, puedo decir que FIRA son nuestros ojos. Vamos de la mano en todos los proyectos. El programa que tiene FIRA a través de Fonagua, Conagua y los demás mecanismos financieros que cuenta, es un éxito para la producción. La reducción de costos de nuestra producción representa un 40% en eficiencia, en luz más que nada, y más que nada en el uso exacto de agua que necesitamos en esta área. Cuando nosotros modernizamos este pozo, automáticamente se notó la diferencia en los recibos de luz. De 50, 55, de 60 pagamos 18, 20. Y el ahorro ese precisamente nos permite crecer, nos permite pensar en otras funciones que podemos hacer como agricultores. Bajamos costos, costos del bombeo, costos en la electricidad, 200% de lo que teníamos de utilidad antes, lo tenemos ahora. Desde que nosotros modernizamos este pozo, la verdad nos cambió la vida. Eso nos hace estar más a gusto económicamente y nos hace estar bien con la familia. De hecho, todos los productores deberíamos de hacer eso. Yo los invito, los exhorto a todos los agricultores que entren a este programa. Que se acerquen a FIRA, se cuenta con los apoyos de FIRA, con los créditos. Yo los invito a todos los productores que no han entrado a este programa, acercarse para informarles de todas las bondades que hay con estos programas. Yo sí lo recomiendo al FIRA para todos estos proyectos. Y las muestras están aquí. No es un solo pozo, ni son dos, ni son tres, son 200 pozos. Por eso vuelvo a repetirlo, el FIRA es el que debe tener la batuta.